Porque tú me enseñaste a luchar, a perseverar por mis sueños Gracias por cada momento de felicidad que me brindaste Y perdóname si algún día te hice sufrir ¡Madre! ¡Es tu grupo Suma! Del maestro Cristina Alegría Que hoy le rinde homenaje a todas las madres Trabajadoras, luchadoras Y aquellas madres que ya no están Pon las manos arriba, ¡no! Pon los brazos arriba, ¡no! Pon las manos arriba, ¡no! Si tienes a tu mamá, quírala, ámala, póngalo al cielo Si tienes a tu mamá, cuídala, valórala, póngalo al hombre ¡Escuche! Porque sin ella estarás como yo Desesperando, buscando a tu mamá Porque sin ella estarás como yo Gritando al cielo, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde estás, mamá? ¿Cuánta falta me haces? Ya nada es igual En vida ¡Todo es en vida! ¡A ese ser sublime de la tierra! ¿Dónde están las mamitas? ¿Dónde están las mujeres que tienen la dicha de ser madres? ¡Arriba los brazos! Si tienes a tu mamá, quírala, ámala, nunca lo abarrones Si tienes a tu mamá, cuídala, valórala, nunca lo abarrones ¡Escuche! Porque sin ella estarás como yo Desesperando, buscando a tu mamá Porque sin ella estarás como yo Gritando al cielo, ¿dónde estás, mamá? A nuestra viejita hermosa En vida es cuando se merece Cariño, amor y darle tiempo A nuestra viejita hermosa A nuestra viejita hermosa En vida es cuando se merece Cariño, amor y darle tiempo A nuestra viejita hermosa No llores, Cris, ven, alegría No sufras Ella es un ángel en el cielo Por eso te digo, Magda Si tienes a tu mamá, si tienes a tu mamá al lado Aprovechala, gózala, disfruta con ella Porque el día que no estoy contigo Estarás como yo Como yo Sufriendo y llorando Señoras, chicas Sentimiento puro, sincero Con nuestra madre Ahora, 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 ahora Vamos, Cris, pina, alegría Que desde arriba tu madrecita te bendice Y se siente orgullosa de ti Y esta bonita composición De su puño y letra Para tu linda mamita que esté en el cielo Que esté en alegría Y un bonito consejo para todos ustedes Mientras que tengas en vida a tu mamita Cuídala Valórala Porque de muerta No sirve Si la entierras en un cajón de oro Si le llevas roces Ya nada es igual Por eso Valora a tu madre Listo para recorrer el Perú Cris, pina, alegría Y el grumbo Subac Internacional ¡Ey! 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 Gracias.